¿Cómo ha respondido y cuál ha sido la reacción de Joe Biden al atentado a Donald Trump? Lo vamos a ver en este vídeo, vamos a analizar tanto su cuenta de X como sus declaraciones posteriores y vamos a leer entre líneas qué es lo que opinan, cuáles son sus sensaciones, si podemos ver algo, algo raro, en fin, lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Sí, así es, aquí estamos para analizar el X, lo tengo aquí, de Joe Biden, que nada más ocurrir el atentado, tenemos el post y dice, traducido con Google, me han informado sobre el tiroteo en el meeting de Donald Trump en Pensilvania, me alegro de saber que está a salvo y bien, estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación mientras esperamos más información. Jill y yo estamos agradecidos al servicio secreto por ponerlo a salvo, no hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos, debemos unirnos como una nación para condenarlo. Desde luego es una declaración, la de Joe Biden, super partes, es decir, por encima de la parte que le corresponde como jefe de Estado, buscando la unidad, algo que dentro de la polarización que nosotros estamos acostumbrados a vivir en España no se entiende, en Estados Unidos que alguien que concurra a las elecciones de la Casa Blanca, aunque no sea presidente, aunque sea el adversario político, no deja de ser patrimonio de los Estados Unidos y como tal debe ser defendido, tanto es así que la responsabilidad de la seguridad de Trump es de los servicios secretos que depende del presidente de Estados Unidos, curiosamente. Esto para bien y mal, tanto vale para protegerle como para eliminarle o tener incluso información confidencial sobre él para hacer el uso que pueda corresponder. No sé, te lanzo ahí la información, pero sí es cierto que lo que pone aquí Joe Biden no es una declaración de parte, como sin embargo hemos visto a políticos españoles que han sido, no han estado a la altura, varios de ellos, hablaré de ello en otro vídeo, pero sí es cierto que bueno, esto es lo que tenemos de Joe Biden, que después ha sido entrevistado, ha dejado unas declaraciones que son estas, vamos a escucharlas. Estoy en contacto, he estado en contacto con Donald, llamándolo por el nombre de Pila. Pienso hablar con él en breve, por tanto, manteniendo ese diálogo, cosa que sería imposible en la política española, imagina que esto le pasa a Abascal, ¿no? Sánchez le llamaría. Oh, Dios. No hay lugar en América para este tipo de violencia, ojo, ¿vale? Por tanto, patrimonio, es más, es curioso porque cuando disparaban a Donald Trump, la gente después, él se puso de pie y la gente gritaba USA, USA, no gritaba Donald Trump, es decir, identificaba en Donald Trump un patrimonio nacional, algo que va por encima de su posicionamiento político, y eso es súper importante, ¿no? Y así lo entiende también Joe Biden. Es algo que yo creo que, dentro de la polarización en la que está Estados Unidos, y que dicen que es una guerra civil, yo creo que todavía tienen un poco de cordura, con respecto, por ejemplo, a lo que pasa en España, ¿no? Eso sería impensable en España, después de escuchar a Pedro Sánchez hablar de muros, hablar de tanta división, y escuchar también o leer, por ejemplo, el tuit de hoy de Abascal, ¿no? Es enfermizo. Es una de las razones por las que debemos unirnos como país. Yo creo que le han dado la vuelta, están tratando de utilizarlo esto como una ocasión, ¿no? De fruto de la polarización, tenemos que superar esa polarización, para volver el relato a su favor. No podemos consentirlo, no podemos consentir que estas cosas sucedan. Quiero dar la gracia al servicio secreto. Hay más detalles sobre personas heridas, implicadas, pero no tengo toda la información, la pondremos a disposición. Fíjate, esto es superinteresante. La conclusión es que el mítin del Trump debería haber podido llevarse a cabo pacíficamente según ningún problema. Pero la idea de que hay violencia política en Estados Unidos es algo inauditado. Todos deben condenarlo, todos. Esto es lo que tenemos todo el mundo, ¿vale? Y eso es muy interesante porque nos permite leer entre líneas cuál va a ser el uso político que le va a hacer la administración Biden a este acontecimiento. Y es que Donald Trump está a salvo gracias a Joe Biden, gracias a la administración de Biden, que intervino rápidamente gracias a los servicios secretos. Biden es una persona en la que se puede confiar, ¿por qué? Porque es capaz de poner a salvo hasta incluso a su adversario. Este es el uso político que la administración Biden va a hacer en los próximos días, el relato que han conseguido construir, con un relato de unidad, con un relato de unidad a la que luego le añadirá una, digamos, yo creo, una... algo a continuación, y será pese, y será esto que te voy a decir ahora, pese a la polarización a la que nos somete Donald Trump. Donald Trump influye, alimenta la polarización, alimenta el odio, pero pese a ello, y además incluso ante la propia, el propio riesgo de poner en juego su vida, pese a ello, la administración Biden es capaz de garantizar su seguridad y es capaz de estar encima de las partes, es capaz de protegerle, y es capaz de velar por un interés común que va más allá de esa polarización a la que contribuye el mismo Donald Trump. Ese será el relato que ha iniciado, ya el relato ha iniciado a construirse, en base a una primera parte, vamos a proteger a todos, con Biden todos estáis protegidos, hasta incluso el mayor adversario, pero que en los próximos días se le añadirá, digamos, el plus, el extra, que es pese a que Donald Trump pone de lo suyo para generar polarización y para que el odio se convierta en un boomerang, que le va a perjudicar a él mismo. Estas son las declaraciones de Joe Biden, las primeras, digamos, muy neutrales, la segunda, leyéndolas entre líneas, parece que permiten averiguar, permiten entrever un atisbo de uso político, de creación, de inicio de creación de relato, que era en esta línea, y que en España ya ha ido en esta línea, viendo un poquito las declaraciones de varios políticos españoles, pero de esto te voy a hablar en otro vídeo. Cuéntame tú qué es lo que opinas, ¿crees que este va a ser el relato, ese es el uso que le va a dar la administración Biden para salvar los muebles ante un acontecimiento como este? ¿Crees que hay otra alternativa? ¿Crees que le pueden dar la vuelta desde la administración Biden para convertir en su favor algo tan crítico, tan terrorífico, como que se ha intentado eliminar al adversario, al adversario que además tiene más probabilidades de ser elegido para la presidencia de Estados Unidos? Quizás esa ventana de Overton, ese desvío de la atención vaya a ir a esa neutralidad de Biden que pone a salvo a todos con el fin de, digamos, desviar la atención de lo que es el verdadero hecho y es que alguien ha intentado disparar al posible, próximo, futurible presidente de los Estados Unidos. En fin, cuéntame tú qué es lo que opinas al respecto, te espero en los comentarios, yo tengo muchísimo interés en leer lo que me vayas a escribir y ojalá pueda tener tiempo para contestarlo, un día hoy de domingo que estamos muy atareados por muchos acontecimientos deportivos internacionales, en fin, esto. A ver, encontraremos el hueco para contestar. Dale al me gusta, comparte, suscríbete, si no estás suscrito, suscrita, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo donde te hablaré de las distintas reacciones de los políticos y medios de comunicación españoles. Con esto es todo, un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.